Buenos días, sí, el otro día también dependíamos de nosotros mismos, ganamos y espero que el último partido sea igual. Sí, bueno, no se juega nada, pero ellos querrán ganar, es el último partido en su estadio además y querrán hacerlo bien y querrán ganar seguro. Sí, está claro que siempre quieres estar lo más arriba posible y acabar la liga ganando. Bueno, claro, siempre quieres jugar bien y ganar jugando bien, pero bueno, ahora yo creo que estamos en un momento que lo más importante es ganar. Sí, bueno, siempre el rival juega sin ninguna presión yo creo y al final la presión la tienes tú y tienes que ganar y ellos como están más tranquilos pues siempre la presión es más nuestra. Bueno, yo creo que quitando la segunda parte del Huesca los otros dos partidos y bueno, al estar el día del Numancia con 10 no pudimos hacerlo lo mejor posible, pero yo creo que el día del Nastic hicimos un buen partido, hasta estar con 11 en Numancia hicimos un buen partido, la primera parte del Huesca creo que hicimos un buen partido y creo que tenemos que seguir haciendo los buenos partidos en el último partido y en el playoff. No, yo creo que tenemos que hacer el día del Yagoster a ganar y luego quien sea el rival que sea. Sí, creo que los primeros 15 minutos hicimos muchos fallos y muy cerca nuestra portería además, creo que tenemos que salir un poquito más tranquilos, un poquito más relajados en el sentido de no salir tan presionados. Sí, creo que el último partido hice un partido bastante malo, por no decir muy malo y bueno, intentar coger otra vez el nivel. Sí que me autosijo mucho y ganamos, pero yo salí, con mi actuación salí muy, o sea, muy malo. Bueno, hay días mejores y hay días peores, creo que ese día salió malo y ya está, no volveré a pensar en él y ya está. Bueno, creo que justo los partidos antes de que me lesioné también estuve bastante mal y ahora me ha vuelto a pasar, pero creo que espero que sea ayer y no vaya más. Sí, sí, sí que sales pensando, creo que estamos unos cuantos y bueno, habrá que pensar también en eso y tenerlo durante el partido en la cabeza. Yo creo que estamos bien, hemos tenido una semana que hemos tenido tres partidos seguidos, pero creo que el equipo físicamente no ha bajado.